Bueno, ya tenemos iniciada la transmisión de este acto público y abierto por el canal oficial de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se trata del acto público y abierto de la defensa de tesis doctoral de Juan Pablo Gauna. Es acompañado en este acto por su directora Claudia Gilman. Una tesis que fue sometida a la evaluación de un jurado integrado por las colegas Daniela Slipak y Alejandra Vitale y por el colega Ricardo Lalef Irieff. La defensa va a ser coordinada por la colega Laura Totino del programa de doctorado. Lo que hacemos del programa de doctorado es certificar la identidad de quien está siendo evaluado, que es Juan Pablo Gauna. Y bueno, garantizar la apertura del acto desde el momento en el que está siendo transmitido por el canal de YouTube y para quedar disponible el video en la lista de defensas de YouTube para que cualquier persona del público pueda acceder a esta instancia de defensa. Y bueno, aprovechamos también para agradecer un montón a Daniela, a Alejandra y a que con su trabajo de evaluación, de lectura, de los dictámenes y demás sostienen una instancia como esta y felicitar a Juan Pablo y a su directora por haber llegado hasta esta última instancia. Así que yo no tengo nada más que comentarles. Si les parece, adelante Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la coordinación del doctorado en este contexto que estamos atravesando y otro tanto para el jurado que ha trabajado en estas situaciones bastante particulares. También agradecer al jurado por las observaciones y los comentarios que me hicieron llegar para preparar esta presentación. Y bueno, sin más prólogo, quiero compartir con ustedes una presentación que va a ir acompañando mi exposición y tratará de ilustrar algunos puntos de mi trabajo de tesis. El título de este trabajo es Debates entre cultura y política, el caso de la revista Controversia para el examen de la realidad argentina. Ese es el nombre completo de la revista, pero la revista es conocida como Controversia, publicada entre el año 1979 y 1981. Mi tesis hace foco en esta revista, o sea, es un estudio de caso de una revista que tuvo una aparición breve entre los años 1979 y 1981, como dije, y si bien es un periodo breve, es una zona de interés para mi investigación porque es el tránsito entre una década y otra y el tránsito entre el fin de una época que estaba concluyendo que respondía al ideario revolucionario motorizado por lo que prodigaba la revolución cubana y todas las derivaciones de izquierda en los largos años 60. Y ante ese fin de época, desde la revista Controversia, se toma el desafío de reflexionar sobre esto, de reflexionar sobre cómo estaban entramadas las relaciones entre política y cultura y cómo todo ese mundo entra en colapso y estalla por los aires a partir de las distintas dictaduras militares que irrumpen en Latinoamérica. Entonces, los autores de esta revista toman el desafío de reflexionar sobre eso y de plantear sus perspectivas e hipótesis sobre cómo podrían trabarse o anudarse nuevas relaciones entre política y cultura. a lo largo de la tesis van a ir viendo cómo fui desandando la agenda de problemas que se propone desde la revista van a poder apreciar cómo está compuesto el grupo editor de la revista que respondía a dos idearios muy fuertes presentes en el exilio mexicano, compuesto por el grupo socialista que acá venden listado, del cual Jorge Tula era el director de la revista y el grupo peronista era el segundo sector que integraba el comité editor de esta revista. Seleccioné esta tapa porque ahí pueden apreciar la agenda de temas que se discute en la revista, el problema de la derrota, el problema de la democracia, la violación a los derechos humanos, una revisión interna que se hace montoneros. Y bueno, ahí tienen el precio de tapa para que vean que si bien la revista se vendía, pero como está bien detallado en la tesis, el modo de circulación era más vale amistoso entre la comunidad de exiliados, no solo de México, sino de distintos destinos, de manera que circulaba, se prestaba, se enviaba por correo, se ingresaba a Argentina de manera clandestina, en algunos casos se fotocopiaba. Entonces, bueno, me parecía que esta tapa era también decidora de los nombres propios que integraron la revista en calidad de colaboradores o de hacedores de la revista, ahí tienen varios nombres muy conocidos. Y la portada también nos va dando pistas de los imaginarios a los que se apela para pensar la crisis que se estaba viviendo desde el exilio y tratar de pensar nuevas identidades políticas para lograr una transición a la democracia que se dé lo más pronto posible y permita retornar del exilio a los hacedores de esta revista. Entonces acá está el ejemplo de esta obra de Antonio Berni, pero también encontramos portadas con motivos tangueros, con motivos que remiten a la gauchesca, a distintas matrices culturales de la historia nacional que debían ser pensadas de una nueva manera, pensar cómo se debían conjugar en este contexto de resistencia a las dictaduras, en el que está inmersa la revista, para relanzar el terreno cultural y de resistencia de determinadas maneras. Entonces, bueno, también era hacer parte del duelo y de procesar el pasado que estaban dejando atrás y también plasmar cómo extrañaban a la patria de origen. Entonces, por eso la evocación a este tipo de imágenes. Bueno, la revista Controversia es hija de la CAS, la Casa Argentina de Solidaridad, enclavada en el Distrito Federal de México, que a su vez es una ruptura de la COSPA, que es la Casa de Solidaridad para el Pueblo Argentino montonera. Entonces, esta ruptura de la CAS que hace, nuclea a todas las disidencias peronistas de izquierda que no están de acuerdo con montoneros, y nuclea a distintos grupos marxistas, la Mesa Socialista y determinados grupos independientes que se encontraban en el exilio. Y bueno, la CAS servía de gran paraguas político-cultural y de solidaridad y de denuncia, donde se desarrollaban una variedad de actividades que permitían la cohesión de la comunidad de exiliados en México, que permitía la libertad de expresión, que permitía reflexionar, debatir, entablar relaciones, lazos de solidaridad ante lo terrible que representaba tener que haberse ido al exilio de la manera en que tuvieron que escapar. Y bueno, al interior de la CAS hubo una dinámica pluralista, donde se intentaba prodigar la democracia, había órganos de organización interna que intentaban ser democráticos, con elecciones periódicas. Entonces, en ese contexto, semanalmente, o cada 15 días, aparecen dos grupos que se juntan a debatir, leer documentos y formar sus grupos de estudio y de lectura. Uno es el grupo peronista, que ya anticipé que era como una escisión de la Casa Montonera en el exilio mexicano, donde se revisaba documentos del pasado reciente y se trataba de hacer un balance crítico sobre lo que había sido el peronismo hasta ese entonces, y tratar de pensar cómo se podría relanzar el movimiento nacional y popular en una eventual transición a la democracia. Otro tanto ocurría con un sector socialista, que también hacía un trabajo similar. Entonces, convocados por el radical Miguel Ángel Picato, surge la idea de publicar una revista que sea amplia, plural, que discuta la crisis de la lucha armada y que empiece a debatir sobre la democracia. El proyecto decanta en la salida de quien los convocó, y estos dos grupos toman la responsabilidad de lanzar la revista. Bien. ¿Qué particularidades tendría mi investigación, o qué aportes haría con mi investigación? Es muy conocido que Controversia es una revista que se ha transformado en una fuente de consulta bastante asidua en lo que es estudios sobre revistas y de historia reciente. No obstante, a mí me parecía que era, en algunos aspectos, un archivo subexplotado, o que había un montón de cuestiones de actualidad que me llevaban a querer dialogar con esa revista, a interpelarla, a analizarla. Voy a poner, digamos, un ejemplo, que es el surgimiento de la edición facsimilar de la revista en el año 2009, es un lanzamiento que hace el propio Sergio Bufano, que es uno de los editores de la revista, entonces, ¿por qué una revista se va a compilar y se va a relanzar en una edición facsimilar hace unos pocos años atrás? A su vez, esto va de la mano de un proyecto editorial más amplio, de Sergio Bufano, que fue Ejercitar la memoria de editores, es un sello editor donde empieza a publicar materiales sobre la década del 70 y lanza la revista Lucha Armada en Argentina. Entonces, la revista Lucha Armada en la Argentina es claramente una especie de revival de controversia, de hecho, varios de los editores de controversia son invitados a escribir nuevos artículos sobre temáticas que estaban abiertas en esta misma revista, entonces, bueno, ¿por qué seguimos discutiendo varios de los temas que estaban en la agenda forjada por controversia? Bueno, eso me parecía que requería un nuevo análisis sobre la revista, y a su vez, lo que predomina en cuanto a investigaciones sobre controversia es la zona socialista, llamémosle de la revista, y a mí me parecía que eso debía de ser conjugado por los debates y los cruces con el grupo peronista de la propia revista, de hecho hay como una suerte de interna, de si la revista fue la revista del grupo socialista o la del grupo peronista, no me voy a meter en eso, pero por lo que pongo en evidencia en la revista, era una responsabilidad bastante compartida, donde Nicolás Casullo hacía las veces de vocero del grupo peronista y Juan Carlos Portantiero las veces de vocero del grupo socialista, aunque había momentos en que, por ejemplo, Aricó tenía más protagonismo porque traducía artículos, porque encontraba entrevistados de peso para ir a dialogar y luego que aparezcan en la revista sus entrevistas, entonces fue variable el protagonismo del grupo editor, uno podría decir que tiraban todos juntos para el mismo lado, porque en la revista se plasma la expertise de los editores y una suerte de división temática, entonces Héctor Schmuckler se ocupaba del problema de los derechos humanos, Carlos Ábalos se ocupaba de los temas de economía, Ricardo Nudelman sobre política internacional, Casullo y Caletti reflexionaban sobre el peronismo, Caletti en particular sobre la lucha armada, y Bufano otro tanto, entonces estaban como bien delimitadas las tareas y todos tenían una fuerte participación número a número en la revista. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron mis conceptos guía en mi investigación, los conceptos faro? A mí me parecía muy potente aprovechar la heurística positiva de la guía de investigación de Raymond Williams, que piensa determinados procesos sociales como los que nos ocupamos aquí en la tesis, en términos de estructuras del sentir, la cual implica que estamos interesados en las significaciones y valores como son vividos y sentidos activamente, entonces mi tesis se ocupa fuertemente del problema de la producción social de sentido, por ejemplo, de la búsqueda de nuevos lenguajes, que le preocupa tanto al grupo editor de controversia. Entonces, también en mi trabajo hay un componente de trayectorias intelectuales donde hay un interés por la cuestión de cómo es vivido el trayecto teórico y político de estos intelectuales, entonces la cuestión de las vivencias también tendrá un lugar importante en mi tesis, de hecho yo planteo la cuestión del giro subjetivo, que creo que se hace bien visible en la revista, ¿de qué se trataría el giro subjetivo? Bueno, de escribir en primera persona, por ejemplo, haciéndose cargo de las responsabilidades y de los errores políticos que tuvieron algunos de los editores de esta revista en la década del 70, el giro subjetivo implica también volver a poner el nombre por delante a la hora de producir textos, como está reseñado en la tesis, hay colaboradores de la revista que firman con seudónimos, luego eso muta a que aparezcan sus nombres propios, otro tanto con el caso de, por ejemplo, Terán, que yo lo menciono en la tesis, que suspende su trabajo intelectual, su escritura, y reaparece en el exilio mexicano, entre otros espacios, en las páginas de controversia. Entonces, que varios de los actores que investigo vuelvan a escribir, luego de bastante tiempo, o que pongan primero, como un gesto iniciático, de esa vuelta al terreno intelectual y de la escritura, su seudónimo, y luego ponen su nombre auténtico, digamos, bueno, esto habla de determinados, determinados reposicionamientos intelectuales de los cuales la tesis da cuenta. Otras ideas faro son las que aportan la tradición hermenéutica y los trabajos de Koselec en relación al problema del horizonte de sentido, y los trabajos de Gadamer en relación a la interpretación de textos. Yo los documentos primarios y secundarios que usé para mi trabajo echaron mano de las herramientas conceptuales brindadas por esta tradición, donde la hermenéutica nos invita a pensar cuáles son los problemas que hacen sentido a determinados textos, en qué horizonte se inscriben esos problemas, con quién dialoga cada texto, con qué horizonte de época se está dialogando, y en lo que toca controversia, bueno, a mí una pregunta que me motorizo es, qué expectativas de sentidos y qué horizonte de época se avizoraba desde la revista. Acá hago una nota a pie de página para contextualizar, digamos, esto pensemos que es una revista de duración breve, fueron 13 números, salió durante dos años, de una manera sistemática, porque se publicaba cuando se podía, pero no obstante eso, estaban estas grandes preocupaciones detrás, que bueno, que la ponían en un lugar bastante particular, digamos. Entonces, ese fue, digamos, mi trabajo interpretativo, hacia esa dirección fue mi trabajo interpretativo, y el problema del horizonte de sentido también apunta a los límites de lo decible, ¿no? El problema de hasta dónde ir con la reflexión, hasta dónde llevar el debate, hasta dónde debe llegar la polémica en una revista que se presenta y se llama, nada más y nada menos que Controversia, en un contexto de exilio, de censura, persecución, terrorismo de Estado en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, que en ese contexto aparezca esta revista era algo interesante para detenerse a reflexionar, y además una última cosa de contexto que no estaba diciendo era que esta revista es previa a la Guerra de Malvinas. Acababa de asumir viola cuando se termina de publicar esta revista. Entonces, para nada había una claridad de que pueda volver la democracia argentina, digamos. Estos eran hipótesis y planteos arriesgados por parte de los editores que soñaban y pergeniaban con que pueda ser posible. Bueno, la historia en parte les dio la razón en el sentido de lo rápido que se produjo la transición a la democracia en Argentina, pero lo que podría haber ocurrido era un escenario similar al que vivió Chile, como en el caso de Pinochet, donde la dictadura se fue muy lejos de lo que querían los exiliados chilenos y las expectativas que se planteaban. Entonces, ahí es donde están puestos mis intereses. Después, digamos, una de las obras de referencia de la revista es el libro de Verónica Gago, sobre la revista donde plantea que Controversia es una revista bisagra. Entonces, bueno, yo me pregunto, bisagra en qué sentido, en qué aspectos. Entonces, a lo largo de la tesis eso está explicado. Y también eso que ella llama revista bisagra, bueno, lo podemos ubicar, como decíamos al inicio, en un umbral de época, en un umbral de transición a la democracia en Argentina, que, bueno, comienza a motorizarse con un montón de prácticas de resistencia culturales y va cobrando forma a lo largo del tiempo. Digamos, la disrupción de las Madres de Plaza de Mayo fue un gran acontecimiento que traccionó para que la vuelta a la democracia se dé pronto y la organización del exilio, la reestructuración de los distintos partidos políticos rápidamente ayudaron a que esto fuera posible. ¿Cómo trabajé? Metodológicamente en la tesis, como vengo diciendo, con interpretación de documentos al modo en el que acabo de escribir, y un trabajo con entrevistas, que en un comienzo hacían las veces entrevistas de control, a lo que yo venía analizando en mi investigación, y luego tuvieron cada vez más protagonismo. Creo que tuvieron cada vez más protagonismo porque las entrevistas, en profundidad, formuladas al modo como lo propone Pierre Bourdieu, con una escucha activa y metódica, con un timing para entender el sentido que está puesto en juego en un diálogo con los interlocutores. Eso me fue dando un material riquísimo que en parte me sorprendió porque se imaginarán que es muy difícil lograr que los editores de esta revista digan cosas nuevas o que no hayan dicho ya en otras entrevistas. Yo creo que en parte algo he logrado que salga de novedoso en esa nueva reflexión o revisión sobre la memoria del pasado reciente en sus vidas. Yo traté de entrevistar a los cinco editores que quedaban vivos, pude acceder a cuatro porque Carlos Ábalo está muy viejito y ni los propios colegas de la Cátera de Ciencias Económicas de la UBA siguen teniendo contacto con él. Entonces, bueno, hubo un esfuerzo, un trabajito de producción, pero los resultados fueron muy alentadores porque lo que encontré fue muy buena predisposición, avidez en seguir discutiendo cosas que se estaban discutiendo en la revista Lucha Armada en Argentina y nuevamente dar su décima entrevista sobre el exilio mexicano a esta revista y cosas similares. Como decía, las entrevistas aparecen algunas insertas en la tesis, tratando de dar carnadura a los debates que yo analizo en la revista, me parecía que el costado humano y vital tenía que estar presente en la tesis, y esto está en consonancia con lo que decía antes del giro subjetivo y de las cuestiones como son vividas, sentidas, siguiendo la clave bullianciana explicación. Entonces, que las ideas cobren carnadura y qué sentían los actores cuando estaban haciendo esta revista a pulmón que tanto les costaba y que significaba un eslabón más en la cadena de la serie de revistas y de producciones intelectuales que ellos hacían, bueno, me parecía que ese era un camino a tomar que podía enriquecer mi trabajo. Realicé además un análisis del formato de la revista, como decía al principio, una especie de análisis en clave de diseño gráfico, si se quiere, analizando las imágenes, quiénes eran los anunciantes, cómo estaba estructurada y diseñada la revista, para dar cuenta también en la tradición de revistas en la que se inscribía la revista que analizo, entonces las recomendaciones de Pita y Grillo me vinieron muy bien. Entonces, bueno, estas fueron mis directrices teóricas, que están hilvanadas o surcidas a lo largo de todos los capítulos de la tesis, y bueno, yendo a mis objetivos principales y a mi hipótesis, traté de dar cuenta de cuáles fueron los cambios y continuidades de los que da cuenta la revista, lo que plasma la revista. Entonces, voy a las palabras de Héctor Schmuckler, quien invitaba, perdón, se preguntaba por qué aferrarse a esquemas anacrónicos y no pensar todo de nuevo para inventar o reinventar el movimiento que aglutina las fuerzas, que en la sociedad argentina aspira un cambio en el sentido descrito en la revista Controversia. Entonces, bueno, esta invitación a pensarlo todo de nuevo puede ser algo granilocuente y demasiado difícil de llevar adelante, pero el desafío estaba planteado y llevar los debates hasta las últimas consecuencias, como se vio en algunos casos en la revista, creo que pasa a ser algo consecuente con esta invitación de Héctor Schmuckler. Entonces acá, bueno, pongo algunas figuras icónicas que entran en diálogo con las reflexiones y los análisis que yo hago en la tesis. Entonces, bueno, la figura del Che Guevara muerto y las críticas contundentes al foquismo, a la tradición guevarista y a la figura del héroe que él encarnó, bueno, es una de las grandes zonas de interés de la revista y que es debatida ahí. El ideario revolucionario prodigado por la Revolución Cubana es una zona de discusión de la cual se hace cargo Sergio Caletti, recibe respuestas de Ernesto López, donde se discute si es posible hablar de focos armados y focos desarmados, en qué aspectos fracasó el foquismo, en qué aspectos la figura de Guevara y su trayectoria guerrillera fue nociva para las distintas expresiones de izquierda. Bueno, una de las respuestas que da Ernesto López es, pero sin la figura del Che Guevara y de su praxis, no hubiese sido posible la emergencia de Montoneros. Entonces, bueno, ahí hay una discusión muy interesante que obviamente no se salda y deja abiertas un montón de aristas, pero da cuenta de la rica revisión que se hizo del periodo que estaba terminando. Pongo la foto de Evita, porque en Clave Montonera es una zona que se podría haber tematizado, discutido, y en la revista aparece como una zona de vacancia muy fuerte, en un tramo de la tesis decimos que la revista podría estar interlocutando con el descamisado, pero en ningún momento la mesa peronista toma el compromiso de discutir la apropiación que hace de Evita Montoneros, por ejemplo, y todo lo que ello conlleva. Entonces, esos silencios también son fuertes. Otros silencios importantes, volviendo a la Revolución Cubana, son los de Pancho Aricó y los del Negro Portantiero, que ellos estuvieron comprometidísimos con la Revolución Cubana, en el caso de Aricó con el ejército guerrillero del pueblo, teniendo entrevistas tetatet con el Che, portantiero siendo jurado de Casa de las Américas en los concursos literarios. Entonces, que estas grandes figuras de la revista no se pronuncien respecto a Cuba, bueno, ese silencio es algo bastante fuerte, que la mesa peronista no se pronuncie sobre, por ejemplo, la identidad montonera que convierte a Evita en Evita Montonera. Bueno, esas vacancias también es algo que nos arroja la revista, que nos devuelve para pensarla en contexto. Y bien, la figura de Perón, bueno, hubo una discusión muy fuerte, que aparece hacia el final de mi tesis, sobre populismo. También doy cuenta en la tesis de los esfuerzos de pensar al movimiento nacional y popular en sus distintas vertientes. Entonces, Nicolás Casullo, preocupado por reflexionar a fondo sobre el sindicalismo. Adriana Pudros sobre la Universidad Nacional y Popular, proyecto que quedó trunco y reflexionar sobre qué universidad debería forjarse en una eventual transición a la democracia. El peronismo y sus expresiones de izquierda en el marco de la lucha armada. El partido justicialista y su renovación. Los dirigentes. Bueno, hay distintas zonas que son analizadas por el grupo peronista de la revista que marcan una agenda que dejará marcas indelebles en la trayectoria de estos intelectuales, pero en la historia argentina reciente. Otra zona de indagación es la que realiza Carlos Ávalo en torno al proyecto Gelbar. Él, recordemos que fue una de sus manos derechas y asesor. Entonces, discutir en lo económico el proyecto Gelbar y sus fracasos es otra zona de interés. Y acá aparece Cortázar porque hay una polémica dentro de la revista con Liliana Ecker en torno al exilio interno y el exilio externo, quién es exiliado, el lugar de los intelectuales, la intervención pública de los intelectuales, el compromiso político. Es toda una zona también muy rica de la revista. Respecto a las continuidades de la revista, acá lo sintetizo a lo que dice Jorge Tula, seguimos escribiendo. Más allá de todos los avatares, este grupo siguió produciendo revistas, diarios, periódicos, libros, y discutiendo. Entonces, que hayan mantenido esa práctica de resistencia intelectual, dice mucho de este grupo, dice mucho de los intereses y las preocupaciones y del modo de intervención intelectual que proponían. Como decía, la revista se inscribe en una trama de revistas, entonces encontramos a Aricó, Portantiero y compañía haciendo la revista Pasado y Presente, y retomando algunas de sus preocupaciones en controversias, encontramos a Héctor Esmucler haciendo los libros, y replicando esa experiencia de actualización bibliográfica e intelectual en controversia también. Comunicación y Cultura como otra revista del exilio, que se realiza, hace un paréntesis, sale controversia y luego es retomada, y es otra línea de indagación o de diálogo que puede tener controversia. Rearme como expresión de las revistas de la lucha armada, de la cual formó parte Bufano, con la cual rompe, y luego desde controversia discute con la propia rearme. Y después, bueno, acá la cita de Gramsci, donde nos recuerda que el modo de intervención intelectual es nada más y nada menos que a través de revistas, a través de crearse círculos propios de cultura, crearse interlocutores, y forjar cultura de una determinada manera. Bueno, creo que hasta acá fui anticipando cuáles pueden ser las líneas de debate, de investigación que abre mi tesis, o con las que puedo dialogar, entonces acá en listo, y los menciono rápidamente, los estudios sobre exilios políticos, es una línea de trabajo, hay una serie de trabajos respecto a los exilios de argentinos en Francia, en México, en distintos destinos, entonces poner en diálogo estas distintas experiencias exiliares, sistematizarlas y compararlas, es una tarea riquísima que se está haciendo, y que abre el juego para que se siga haciendo, y Contraversia puede ser un eslabón más en esa línea de trabajos, las trayectorias intelectuales, como habrán visto, hay una zona de interés en mi tesis, que nos lleva a aportar información a veces no muy conocida, y que nos ubica a los intelectuales que yo trabajo en una serie muchísimo más amplia, de publicaciones y de debates, que creo que enriquecen ese ámbito de trabajo, y bueno, el resto de líneas que aparecen ahí mencionadas, sobre las cuales puedo seguir hablando al rato. Creo que estoy más o menos en tiempo, abro el espacio para las preguntas que quieran hacerme, explayarme un poco más, y responder algunas de las cosas que me fueron planteadas en los dictámenes. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades Juan Pablo, y gracias por tu exposición, y ahora sí, tienen la oportunidad cada uno de los jurados y el jurado, en responder, hacerte preguntas y comentarios, que luego vos vas a responder, si todos están de acuerdo, de forma global. Y por una cuestión de organización, si alguien está dispuesto a empezar, o alguna de los jurados, lo puede hacer. Así que espero su palabra para ver quién empieza. Me parece que al poner yo en la cámara, ya me expuse primero a hablar, así que como si no les parece mal a Daniela y a Alexandra. Para nada, para nada, ya hice un comentario, no, no, no. Bueno, bueno, mil gracias, ahora en esta parte, se sugiere que pueden estar visibles los jurados, las juradas, ¿sí? Bueno, gracias, y bueno, te escuchamos, Ricardo. Bueno, primero, buenas tardes, ya nos saludamos antes, pero para todos también los que están viendo, diríamos, en YouTube y demás, al doctorado, como siempre decimos en esta instancia, por articular en un momento tan difícil, diríamos, las defensas, general de postgrado, así que, bueno, siempre es un placer poder participar. Obviamente, Juan Pablo, felicitarte a vos por sobrellevar, diríamos, en esta instancia, y en la incertidumbre, diríamos, este momento tan importante, a tu directora también, Claudia. Me parece que, que bueno, poder conversar en este contexto difícil, sobre un trabajo que seguramente te llevó años, como suele ser una defensa de tesis, bueno, me parece que algo bueno en este contexto, está en este sentido, y me parece que poder leer y rever las cosas de tu tesis, me parece que está re bueno. Así que, no, felicitaciones. Yo, quizás tarde más haciendo esta introducción que sobre tu tesis, y no porque no me haya suscitado cosas, sino porque intenté ser, diríamos, lo más preciso posible en el predictamen, a los fines de que vos, diríamos, tuvieses más o menos planteadas cuáles iban a ser mis interrogaciones, que son interrogaciones como lector, más que diríamos como alguien que viene a, o a criticar o a impugnar, son más bien interrogaciones que surgen como un colega que lee un trabajo que, que le resulta bien claro, que le resulta bien articulado desde el punto de vista de las fuentes primarias, diríamos, con un abordaje o un marco conceptual que permite, diríamos, cumplir con los objetivos que te planteas en, en la introducción, en ese sentido, es una tesis, la verdad que, que uno la puede leer, eh, muy fácilmente, y no porque lo difícil, diríamos, vaya en contra de la calidad, o al revés, sino precisamente porque, tiene una trazabilidad la tesis, que por sus partes, por la forma de la redacción, por, cómo se articula, diríamos, los enfoques y demás, es una tesis que, goza de claridad, y eso siempre es interesante, porque está en juego, diríamos, una revista que ha sido muy trabajada, y ha sido muy tematizada, me parece que poder ir delimitando bien ese corpus con el cual vos dialogás, me parece sumamente interesante, y me parece que tiene ahí una potencia, para seguir pensándola inclusive. Mis interrogaciones, o mis postulaciones, diríamos, al momento de leer tu trabajo, tiene que ver también, en parte, con mis propios ojos, como diría Borges, hay lectores, y bueno, uno es un lector más, dentro de un corpus, que no es, diríamos, eminentemente objetivo, sino que, ya que, como bien vos mismo lo decís, con la estructura del sentir, y la dimensión subjetiva, bueno, uno hace, sus interpretaciones, bastante ligadas a su propia historia, o a sus propios, diríamos, intereses. De hecho, bueno, Daniela, tiene una, una expertise, en estas cuestiones, al igual que, que Alejandra, que seguramente, van a aportar mucho más, diríamos, sobre el contenido mismo, y las distintas discusiones, tanto de grupos exiliados, como diríamos, de las revistas, de los 70 y los 80, ¿no? A mí me parece, me parece, muy potente, poder seguir pensando, digamos, en la cuestión de la derrota, y cómo en los 80, o 70, 80, ahí aparece un nudo de sentido, diríamos, bastante fuerte, que lleva a estos exiliados peronistas, y los viejos gramscianos también, a replantear mucho de su pasado biográfico, y un pasado, diríamos, que atraviesa, no solamente a su situación biográfica, sino que sigue atravesando a la región, y Argentina, y a su propio quehacer intelectual. Personalmente, me parece, yo lo enlisté, en el predicament, con más que, sin un ánimo, diríamos, de ser puntilloso, sino a los fines de expresar bien lo que yo quería señalar, que había determinados debates, me parece, desde el punto de vista de los nudos políticos, de sentido, que quizás se le podría haber dado un mayor desarrollo, porque claramente son cuestiones nodales de la propia discusión de la revista, ¿no? Yo pensaba ahí la articulación que vos marcás, entre populismo, democracia y socialismo, ese debate que repones entre Portantiero, Casullo y Argumedo, que señalás que Aricó también participa, pero lo pones en una nota a pie, también el debate mismo, sobre la relación entre socialismo y populismo, que para los que trabajamos también sobre la indagación populista, teórico-política y demás, es nodal, la pregunta sobre la articulación entre populismo y socialismo, que se da en ese viejo debate de la CLO, de 77, después la contestación en el 81 de Portantiero y de Ípola, cuestiones que están ahí, en la frontera de tu tesis, inclusive hay una mención muy interesante, creo que haces a la famosa pistola de Oscar del Barco, que genera toda una, diríamos, catarata de intervenciones, que uno podría decir es un episodio más de todo esto que ya en controversias estaba, aún cuando el contexto es distinto, claramente, en los años 2000, que los 70-80, ahí cuando todavía la democracia no se ve tan próxima, vos marcaste muy bien, diríamos que todavía no llegó Malvinas, que es un hito fundamental, como todos lo sabemos, pienso también a Ernesto López, que ha sido un intelectual que ha estudiado mucho las cuestiones militares, la transición y demás, y controversia claramente es un nudo, y creo yo que hay muchos de esos nudos que están en controversia, que han sido importantes para el discurrir, como vos marcás muy bien del debate intelectual argentino, tanto del futuro, de ese futuro que se avizora, diríamos, que nosotros retrospectivamente podemos observar, con los 80, los 90, y hasta la pístola del barco, que hace muy poquito, diríamos, significó la compilación de dos tomos, de todas esas catarata de intervenciones, entonces, en resumidas cuentas, me parece que ahí hay una serie de problemáticas, que, ya sea para un lector, si se quiere, no especializado, o no al tanto de cómo discurrieron esas cuestiones, que tienen una potencia, y que podría haber sido, me parece, utilizada en provecho de la tesis, de tu tesis, diríamos, o de tu modo de leer, la importancia y controversia. Importancia, insisto, que como ha sido destacado, y como vos repones, digo, ha sido, hay un consenso, en términos de la importancia que ha significado, pero, justamente, como esa importancia, digo, se sigue sosteniendo, y se sigue reactualizando, en distintos trabajos, como el tuyo, que justamente, permiten seguir pensando aristas nuevas, yo digo, bueno, ahí todavía hay determinados elementos, que permiten seguir sacándole un jugo político, que por un lado, nos sitúa a nosotros, en el marco, diríamos, de esos propios autores, vos mencionabas la hermenéutica, bueno, ese trabajo hermenéutico, nos sitúa, diríamos, en el contexto de los autores, pero nos permite, diríamos, como lectores y especialistas, seguir repensando, todas esas cuestiones, de estos autores, de Aricó, Portantir, Schmuckler, y tantos otros, Mato López, a los fines de una coyuntura, que todavía es muy tributaria, de esos debates, ¿no? Entonces, no creo que, que hayan sido, diríamos, cuestiones de, quizás hay una lección detrás, por eso, iba también en mi predictamen, una suerte, diríamos, de pregunta, o manifestarlo, lo más claro posible, para que vos puedas, en todo caso, decir algo al respecto, si te parece pertinente, pero creo que ahí había un, un buen todavía campo, para seguir ampliando, sin que te llevara a hacer otra tesis, obviamente, esos nudos que, yo marqué esos dos o tres, que socialismo, populismo, democracia, y si se quiere, inclusive el impacto, que después tiene la discusión, sobre los derechos humanos, en esa misma generación, nada, me parece que ahí, hay una potencia, que a vos, digo, es un aliciente, para seguir pensando, no la tesis, porque en definitiva, la verdad, es que uno, a veces se dice, uno abandona la tesis, bueno, yo no sé si uno, yo creo que uno nunca la abandona la tesis, y vuelves, medio la caña, no lo te voy a decir, como en sentido retractivo, uno siempre está volviendo, a eso que ya hizo, de alguna forma, creo que esta instancia, quizá lo que digo ahora, es decir, pero yo quiero terminar esta defensa, quiero ser doctor, y ya está, pero digo, me parece que ahí hay un trabajo muy potente, para seguir pensando, cuestiones que están claramente, en el acervo histórico, intelectual argentino, y que tienen una productividad teórico-política evidente, me parece que, todo, toda esa potencia, me parece que hay todavía margen, para que se pueda desarrollar, a partir de tus mismos enfoques, así que, no me queda más que decirte eso, que era más o menos el núcleo, de mi predictamen, felicitarte nuevamente a vos, y a tu directora, por todo este proceso, felicitarte por además, esta instancia en este contexto, y bueno, en todo caso, después conversaremos, si te parece, diríamos, después de que las colegas hagan sus intervenciones, sobre estos puntos, y si no, bueno, nada, no más que una lectura, que busca ser provechosa para vos, así que, de nuevo, gracias. Bueno, mil gracias, Ricardo, y ahora sí, le pasamos la palabra, a alguna de las dos jurados, ¿quién desea continuar? Alejandro, Daniela, Daniela, ¿seís vos? Bueno, 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 gracias. Bueno, hola a todos y todas, hola a Juan Pablo, nos vemos después de un tiempo, bueno, antes que nada, gracias a Juan Pablo y a Claudia, por la invitación a participar del jurado, y también al doctorado y la comisión de doctorado, y felicitaciones, digamos, por la tesis, tanto al tesista como a la directora, y sobre todo en este contexto distópico en que estamos viviendo, así que, bueno, en primer lugar quería decir eso, a mí me gustó mucho la tesis, y yo disfruté mucho leyendo la tesis, y le había leído a Juan Pablo algún que otro artículo por ahí, y en algún momento creo que habíamos conversado un poco, yo creo que, digamos, no sé si, ¿se está escuchando bien? Sí. Ah, bien, yo creo que Juan Pablo aborda un problema fundamental, fundamental, que es la revista Proversia, y sobre todo, lo que es ese momento que vos recién en la oralidad dijiste de tránsito, ¿no? Como de tránsito de una tránsita a la otra, que me parece que, o tránsito, o bisagra, digamos, habrá que ver bien cuál es el concepto con el cual hacemos referencia, como a ese cambio, entre los años 60 y los años 70 y los 80, entonces me parece que en primer lugar es una tesis que aborda un problema fundamental, me parece que también está escrita de manera súper clara y ácida, y eso siempre se agradece y está buenísimo, y no es tan común, entonces me parece que está bien decirlo, me parece que es una tesis que además tiene que verselas con un montón de bibliografía, porque efectivamente es un objeto que a esta altura, no sé si cuando empezaste el trabajo de investigación era lo mismo, pero que por lo menos a esta altura estaba visitada, y me parece que es una tesis que es exhaustiva en relación a la revisión de la bibliografía, y un punto que me parece súper importante, y que no me parece nada común, es que creo que es una tesis que logra, de alguna manera, separarse del objeto, es decir, que logra construir una voz independientemente de ese objeto, y evita reproducir la voz de ese objeto que está interrogando. Entonces vos recién decías esta cuestión con la cual reponías en la oralidad, de marcar los silencios, los límites de cada una de las intervenciones, y los límites al interior de cada una de esas tradiciones, la peronista y la socialista, para pensarse a sí mismos, entonces me parece que esa distancia que vos marcaste en la tesis, y marcaste recién en la oralidad, me parece que es fundamental, y que es digna de elogio, me parece que está súper bien. Después yo tengo comentarios, algunos más de forma de la tesis, que los hice en el dictamen, que ya lo vieron, y algunas cuestiones más de contenido, o elementos que a mí me evocaba la lectura de la tesis, que pueden ser tomados o no, pero simplemente también es como mi recepción como lectora. Una cosa que puse que me parecía importante para reforzar, por lo menos el formato tesis, pensando en que sea otra cosa, es fundamentalmente que por momentos a lo largo de la tesis se me dibujaba un poco el aporte, que aparecía toda la bibliografía pertinente citada, pero por momentos se me dibujaba un poco cuál era tu aporte en relación a todas estas otras voces que ya habían hablado sobre el tema, sobre el objeto, cuál era tu aporte, cuáles eran las discusiones, ayer estaba reviéndola un poco, en el capítulo cuarto me parece que decís algo al respecto en relación a la discusión entre socialismo y peronismo, que vos encarás, o populismo, habría que ver ahí si son lo mismo, pero yo le hubiese dado como más fuerza en la estructuración de toda la tesis. Entonces me parece que como es un objeto que está revisitado, quizás estaría bueno reforzar un poquito el aporte en relación o a la perspectiva, o a los desplazamientos conceptuales que trabajás y demás. Eso como por si te servía para reforzar un poco el planteo. Y algo de eso me parece que dijiste recién y se agradece en la exposición, así que como primer instancia eso. Después, otra cuestión que me parecía interesante para... Sí, aparece como medio mi lente, como dijo Ricardo, no sé cómo dijo, que uno siempre trata de trascender su propia perspectiva, digamos, para ser un buen lector de otro trabajo, pero al mismo tiempo uno tiene su propia perspectiva. Entonces, un elemento que me pareció que te podía, o que podía ser interesante para retomar, es que en buena medida, uno podría decir que buena parte de esas discusiones que vos estás mostrando a lo largo de los capítulos, o más en los últimos capítulos uno podría decir, tienen una heredad muy fuerte, y me parece a mí respecto a las propias discusiones de las disidencias militantes. Es decir, toda la, digamos, la problematización de los límites, los inconvenientes, o los grandes errores respecto de la militarización, respecto del foquismo y respecto del vanguardismo, uno puede decir, ya están de alguna manera presentes en todas estas discusiones que se van entramando en las propias disidencias militantes de la década de los 70, ¿no? Digamos, que eso, de alguna manera, uno puede decir, excede al propio Walsh, que vos citás, que también se trae en la revista, pero que me parecía que incluso Walsh, que terminas, no sé si se me escucha bien, porque hay un sonido, ¿sí? Digamos, me parece que la propia voz de Walsh, digamos, que vos la traes incluso como intelectual, es bastante deudora de un montón de discusiones que se establece a lo largo de toda la década de los 70, respecto de determinados núcleos fundamentales de la subjetividad militante. Entonces, un poco, a mí me parecía que podría ser interesante, en aras de tratar de pensar cuál es el modo de ese tránsito de los 70 a los 80, digamos, si es quiebre, si es ruptura, si uno puede matizar algo de eso y demás, que te podía ayudar también a traer algo de esos antecedentes o esas heredades que estaban dadas por las propias discusiones políticas de los incidentes, y que en muchas, como algunos, o todos, no sé, digamos, sabemos, muchas se fueron silenciadas, pero que están ahí, que me parece que podían ayudarte a dar como otra lectura más a tu propio corpus. Después, una cuestión que marqué también en el dictamen, que me parecía que vos decís, y que yo le hubiese sacado más jugo, precisamente, es que las propias discusiones, digamos, el propio punto de desacuerdo entre la pata de la revista, la pata más socialista con la pata peronista, mostraba también el carácter disruptivo justamente del paso de los años 70 a los 80, porque, digamos, uno podría decir, durante los 70 hay cierto acercamiento entre ambas tradiciones, y es precisamente también, me parecía que el desacuerdo que desemboca, digamos, según tu interpretación, en el fin de la revista, es también lo que muestra la importancia de la revista como hecho disruptivo, digamos. Esto como para también seguir problematizando el tránsito, ya desde el lado de la ruptura, y no tanto desde la continuidad como fue el contrario anterior, pero porque me parece que están todas las cosas al mismo tiempo. Y después, una cosita conceptual que no la puse en el dictamen y un poco la pensé ayer, que, digamos, vos no necesariamente vas para este lado, pero que me surgió, que es que, digamos, el título de la tesis trae la relación entre cultura y política, ¿no? Digamos, trae como la relación entre las dos cosas, y entonces yo ahí me dio que pensar, me preguntaba, digamos, porque la perspectiva respecto de la cultura, digamos, vosotros separás desde una perspectiva teórica, digamos, conceptual y demás, con Bourdieu, con Williams, o sea, desde, no por decir más, de los estudios culturales y de cierta sociología, digamos, entonces yo me preguntaba, mirando un poco el título de la tesis, digamos, ¿cuál es, qué es lo político del problema que vos mencionás? Digamos, vos, ahí, me parece que es en la introducción que haces una nota a pie con Ranciere, que queda como ahí solita, digamos, y después se va, entonces un poco, digo, quizás vas para otro lado y la dirección es otra reflexión, pero ya que haces como la nota a pie está en el título, yo pensaba, bueno, ¿qué es, digamos, cuál es la noción de política que está en juego en la tesis? Digamos, ¿qué es lo político de tu planteo? Si esa dimensión política tiene que ver con esa nota a pie que haces de Ranciere respecto a la distribución de las partes, entonces, ¿cómo juega la revista o los planteos de la revista respecto a esa distribución de las partes al interior de una comunidad? Entonces, un poco eso me había evocado por si te sirve el título y esa nota a pie que aparece por ahí, que después creo que se pierde un poco, a diferencia de las otras, digamos, de las otras afirmaciones respecto a Williams y Bourdieu, y otras perspectivas de las cuales te nutrís a lo largo de toda la tesis. Entonces, un poco, bueno, esto era básicamente lo que me evocó la tesis, está casi todo planteado en el dictamen, así que, bueno, pero más allá de esto, o precisamente porque me gustó mucho leer la tesis y se me generaron estas dudas, bueno, quería dejarlas sentadas y felicitaciones otra vez a Juan Pablo y a Claudia, así que bueno, dejo la palabra a Alejandra y por mí ya estoy. Bueno, mil gracias Daniela, nuevamente, bueno, Juan Pablo, considero que tu tesis es muy buena, la leí con mucho interés, la leí de un modo placentero porque está muy bien escrita, es clara, también, como destaque en el dictamen, vos demostrás una capacidad analítica rigurosa, sólido, a la vez que sutil, también destaque justamente el diálogo en el que haces entrar controversia con otras publicaciones, eso me parece muy valioso y me preguntaba porque en mi dictamen de algún modo yo también te dije que tu estado del arte está en la tesis pero un poco fragmentario, creo que el formato tal vez al ser yo analista del discurso que es una rama de la lingüística tengo tal vez otro formato de tesis que puede trabajarse en la Facultad de Ciencias Sociales pero que este montaje que vos haces puede hacer justamente una mirada propia que es construir también sentidos en relación a controversia con estas otras publicaciones en relación al aporte me preguntaba si justamente ahí no había un aporte tuyo en este diálogo también me pareció valiosa las huellas del diálogo que haces con la producción de tu propia directora de tesis eso me pareció muy enriquecedor y también cómo te detenés en las dimensiones discursivas en la materialidad gráfica en las cuestiones que tienen que ver con el léxico con la interdiscursividad con los géneros discursivos en el dictamen yo había sugerido que la defensa recopilara de alguna manera estos conceptos faros como vos usaste metafóricamente que justamente te guiaron y te iluminaron en tu trabajo porque si bien estaban también como dispersos en la tesis en la escritura no había un segmento donde estuviese de todo explicitado estos conceptos faros que vos entonces ahora repusiste en tu defensa que fue una sugerencia que te había hecho por mi parte y que me parece que enriquece el trabajo explicitar y de algún modo articular estos conceptos que te guiaron respecto de el exilio mexicano la relación de los miembros del comité y de los colaboradores y del grupo de controversia en México vos en la nota 75 citás a no citás nombrás a tres autores que se han referido a la lucha de la guerrilla por parte del Estado mexicano y no sintetizás qué dicen esos trabajos yo tengo fuentes testimoniales de colegas del UNAM o de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero que consideran que esta política tan amigable del Estado mexicano frente a los exiliados y ahora estamos hablando de los exiliados argentinos en torno a controversia era la contracara de un Estado que violaba los derechos humanos al interior del propio Estado mexicano entonces pensaba que esto pone en juego algo que justamente Christian Duh llama memorias incómodas porque y por otro lado vos también decís que había muchas notas de los exiliados argentinos en los diarios mexicanos entonces me preguntaba cuál sería la función también porque era construir esta imagen de un Estado democrático que una prensa que le daba espacio a los exiliados mexicanos pero que silenciaba la violación de los derechos humanos al interior de este Estado entonces a partir de esto pensaba te lo quería plantear como una pregunta o como no sé un tema de reflexión si el hecho de que algunos integrantes del Comité de Controversia fuesen funcionarios del Gobierno de México es decir de un gobierno de un Estado que violaba los derechos humanos incluso con la presencia de desaparecidos al interior del Estado mexicano no habrá sido y lo pregunto un motivo de disputa también o algo que incidiera en las tensiones internas de la revista eso me pareció a mí como lo más ¿cómo te puedo explicar? para que por lo menos en esa nota al pie te esplayes de qué pasaba porque si no parece como cierta desfocalización o silenciamiento y queda más ponderado este Estado democrático que les permite tatatá pero bueno lo otro está también entonces me parece que vos como hablaste de memoria e incluso Tomás a veces como fuente por ejemplo con el operativo México de Bernetti Giardinelli digo bueno triangular a veces la fuente porque acá también se pone en juego estas tensiones tan interesantes entre historia y memoria eso es lo que yo te quería comentar felicitaciones a vos y a tu directora bueno muchas gracias Alejandra y ahora sí Juan Pablo tenés la oportunidad de responder las preguntas y comentarios nobleza obliga ahora es el momento en el que agradezco a mi directora porque como se percibe a la distancia es buena parte de la tesis es una interlocución con sus trabajos por su preocupación por el fin de la década del 60 y el ideario revolucionario entonces me parece que bastante lo que está puesto en juego en la revista y en lo que viene exponiendo remite a hacerse cargo de ese periodo que estaba finalizando hacer un duelo procesarlo entonces esa es una cosa que me quedó pendiente de decir y también el hecho del lugar clave que tienen las revistas intelectuales si bien apareció por ahí la cita a Gramsci pero bueno Claudia se encarga de poner a las revistas en un lugar de relevancia como una institución que opera en paralelo al Estado al mercado y a distintos tipos de poderes de acuerdo a como sea la revista entonces dimensionar esto en el contexto de exilio en el que se hacía la revista Controversia bueno es algo importante bueno voy a tratar de contestar a las observaciones a ver en los dictámenes y algunas de las intervenciones de recién me piden que ahonde un poco más sobre los aportes de la tesis y a mí me parecía que algo quedó dicho en mi exposición pero lo retomo que es dar cuenta de las contradicciones planteadas en el pensamiento de los editores de la revista que se plasman en los debates a su vez las contradicciones en las propias trayectorias intelectuales que ocupa un tramo de mi trabajo mostrar que el modo de pensar y de desarrollar la crítica por parte de estos intelectuales y de sus trayectorias vitales no se movía ni de forma osmótica ni de forma teleológica sino que había muchos matices sobre los cuales prestar atención idas y vueltas movimientos uno de los flagrantes es el que cité del ejemplo de la revista Rearme y Bufano luego discutiendo desde la propia controversia entonces una cosa que yo sentía que hacía falta en las investigaciones sobre esta revista era dar cuenta de toda esa complejidad de marchas contra marchas y contradicciones polémicas como voy mencionando a lo largo de la tesis si hubo algún artículo censurado cómo era la recepción de la revista contra quién se dio determinadas peleas o batallas ciertos acuerdos que aparecen bajo la alfombra como lo que acaba de mencionar Alejandra respecto a ciertos códigos que se manejaban en relación al Estado Mexicano entonces los especialistas en investigaciones del exilio mexicano es cierto que falta hacer la crítica al propio Estado Mexicano entonces acá en mi tesis yo realmente me vi en una situación digamos tensa que intenté resolverla haciendo como una introducción a la temática pero sentía que se iba demasiado de mi foco de interés no obstante tomo el comentario que hace Alejandra porque realmente es una zona muy riquísima para indagar porque desmonta ese exilio idílico y la propia digamos significación que hay en torno a la figura de los Argenmex digamos esa foto que pongo al final de mi presentación en la Biblioteca Nacional haciendo el homenaje a México bueno desde las ciencias sociales es importantísimo también poder desmontarla porque si los propios actores son los que tienen la hegemonía sobre el tema y sobre esta historia reciente bueno parte de lo que nos toca a los cientistas sociales es por ejemplo ocuparnos de estas cosas entonces me viene muy bien esta intervención de Alejandra para tenerla en cuenta para posibles indagaciones de hecho he recibido de colegas mexicanos también un montón de comentarios respecto a lo que pasaba en México al mismo tiempo que estaba toda esta confraternidad y esta avidez por acoger a los exiliados no solo argentinos sino podemos está mencionada la larga tradición de exilios que recibe México desde los republicanos Trotsky Fidel Castro hasta el grupo que yo estudio y de darles un lugar protagónico pero insertarlos de determinada manera en el aparato estatal mexicano y en la idiosincrasia de la sociedad mexicana entonces bueno a mí me parece que mi tesis aporta en mostrar una serie de contradicciones mostrar por ejemplo el doble juego que se daba al interior de México para que opere la derecha y la izquierda al mismo tiempo entonces los servicios de inteligencia argentino podían llegar y operar en México la contraofensiva en paralelo podía organizarse en México entonces un montón de zonas de indagación que a mi criterio estaban como no digo terzas pero que no hacían demasiada ola cuando estos temas lo piden me parecía que hacia ahí tenía que ir parte de mis preocupaciones otra cuestión es inscribir las trayectorias intelectuales de estos editores de la revista y a la propia revista en unas series más amplias que den más contexto y den más complejidad al rodaje de producción de escritos de estos actores y de sus trayectorias vitales entonces uno si quiere retomar mi trabajo puede preguntarse cómo Nudelman de vanguardia comunista termina de empleado estatal en la gestión de Alfonsín o de funcionario de la UNESCO entonces digo pongo este ejemplo pero hay varios mencionados en la tesis donde uno dice bueno qué ha pasado cómo han sido los cambios de posicionamiento de los editores de la revista trato de ir donde están lo que me fueron diciendo respecto al texto de la Laclau del año 77 bueno ese es digamos un Laclau donde está desarrollando su pensamiento y donde todavía hay una impronta marxista donde se concibe qué clase y pueblo pueden conjugarse digamos entonces esto digamos era parte de las preocupaciones del grupo socialista pero se desestiman o pasan a un lugar marginal porque como dicen Portantieri y Edípola en los artículos de la revista no hay modo de que se conjuguen peronismo y socialismo entonces ya rechazar como inviable que clase y pueblo puedan articularse ya deja fuera esas preocupaciones de Laclau y hay una decisión de no venirse a discutir con esa perspectiva que es una decisión no dar la discusión o dejarla en un lugar en un lugar marginal y bueno para los peronistas tampoco cerraba retomar esa preocupación Laclosiana porque el problema de la lucha de clases también era algo sobre lo cual no les interesaba demasiado y lo de ellos era discutir al sujeto peronista que es el actor clave que nos va a dar la potencia para que se dé una transición a la democracia que se refunde ese movimiento o esa expresión política entonces por distintas razones ahí no me pareció que podía en mi tesis aparecer un trabajo más dedicado a estos planteos de Laclau que todavía están lejos de hegemonía y estrategia socialista o están todavía en ciernes digamos no digo lejos pero están en proceso digamos después sobre la postura de Aricó en la polémica populismo-socialismo bueno algo que pasaba con Aricó por lo menos en este Aricó en el Aricó de controversia porque como sabemos Aricó tiene distintos periodos digamos acá encontramos a un Aricó donde no se preocupa por el populismo de hecho los trabajos posteriores donde está la preocupación por el marxismo y América Latina se van a preocupar por el populismo pero por el populismo de los inicios de los orígenes de cómo fue posible y cómo se escapó la vía socialista por la irrupción del peronismo entonces esa preocupación de Aricó está focalizada en ese periodo temporal y es un poco posterior a la controversia lo que sí hay en el artículo de Aricó de controversia es cierto optimismo a el Estado poniendo el pie sobre el mercado y haciendo las veces de árbitro que podía estar en consonancia con cierta concepción que se tenía desde el peronismo respecto al Estado ahora bien Aricó era escéptico respecto a el florecimiento de la democracia al interior del Estado entonces bueno ahí había como ciertas contradicciones pero no está interlocutando directamente con por ejemplo Cazuccio Caletti y no se está poniendo en sintonía con Portantiero y Aricó para dar la discusión al interior de la revista y en estos artículos en particular pero sí realmente como coincido con Ricardo que son líneas de indagación y son sumamente relevantes para seguir eventualmente ampliándolas o deteniéndome sobre ellas después sobre el debate del no matarás a partir de la carta del barco bueno también es otra señal que me apareció al inicio de mi investigación de la actualidad que podían tener estos debates entonces fíjense a partir de las trayectorias intelectuales que yo reconstruyo y que aparecen expuestas en la tesis como a partir de la entrevista a Héctor Juvé durante el EGP en el año 2004 surge una respuesta del ex controversia Oscar del Barco del Barco era colaborador de controversia y formaba parte del grupo editor entonces una de las preguntas es ¿por qué ese revival tan entrado al siglo XXI? entonces eso nos retrotrae y en controversia Aricó que fue partícipe del EGP ¿por qué no se pronuncia en la revista sobre eso? y si hay críticas al foquismo y a la lucha armada muy fuertes de Caletti y no se da esa discusión entonces ahí vemos toda una zona de cosas que realmente me motorizaron a hacer esta investigación y en el futuro tranquilamente me pueden habilitar a seguir trabajando e indagando perdón Juan Pablo que te corte ahí Daniela se cayó bueno Claudia creo que también se había caído de la sesión no sé Laura si podés incorporar a Daniela que me mandó un correo perdón Juan Pablo la estoy viendo sí sí tranquilo porque yo los estoy siguiendo ahora ahí ya la incorpore si pasa eso estoy atenta así que bien así que gracias Ricardo de vuelta porque realmente creo que podremos seguir dialogando y hay son observaciones muy pertinentes para que siga trabajando y enriqueciendo mi trabajo respecto a los comentarios de Daniela bueno coincido y me parece algo muy importante esto de qué ocurría con la izquierda nacional digamos algo queda planteado en la tesis sobre cómo los intelectuales que editan la revista llegan al exilio bajo un mismo paraguas o el de la tendencia revolucionaria o de organizaciones que tenían cierta simpatía diálogo u operaban en consonancia entonces terminan todos bajo el plafón de la CAS conviviendo confraternizando y algunos hasta efectivamente conviviendo en la Villa Olímpica en el Distrito Federal entonces ¿por qué llegan todos bajo el paraguas de la izquierda nacional y luego retornan cada uno digamos como dice Daniela en el exilio se plasma y en la revista se ve cómo se da esa fragmentación y uno ya puede ir perfilando por qué no podrán convivir bajo un espacio político por qué no se podrá dar la concordia y por qué no se aventuran a pensar experiencias parecidas a las del Frente Amplio yo menciono el ejemplo del caso uruguayo o pensar o reflexionar o pensar qué pasó con la unidad popular en Chile y ver ya que se está discutiendo sobre populismo y socialismo por qué esto no aparece entonces también me parece que parte de mis aportes es mostrar que en controversia se da esa bifurcación de caminos que en la esfera pública no se conectarán pero que como digo en la tesis en la esfera privada y vital y al interior de las universidades sí se da una convivencia entonces podemos encontrar a Portantiero calética suyo en la Facultad de Ciencias Sociales compartiendo ciertos ámbitos pero en el espacio público trayectorias intelectuales que se bifurcan a su vez también la tesis es un aporte a esos caminos que se bifurcan de la izquierda nacional que se pueden retomar o plasmar en investigaciones donde se pongan diálogo a controversia con la revista Unidos o con la ciudad futura es un camino que ya se está transitando sobre el cual están trabajando Martina Garategaray y Ariana Reano con las cuales yo he tenido posibilidades de interlocutar y me parece que es un camino fértil para seguir respecto a las disidencias militantes tomo la propuesta de Daniela para seguir teniéndolas en cuenta evidentemente yo me focalicé bastante en las preocupaciones del grupo editor y de los debates de los reflexivos o de la mesa peronista y obviamente que se puede abrir muchísimo más retomando las publicaciones de militancia de la tendencia revolucionaria y los distintos desprendimientos así que ahí también hay una zona que abre la revista y sobre la cual puedo seguir trabajando y bueno también me interesaba digamos con mi tesis salir de algunos lugares comunes que había sobre la propia revista y sobre el lugar en el que se posicionaban los propios actores o buscaban posicionarse entonces traté de mostrar de distintas maneras lo rica que era la revista y lo decidora que era de un terreno complejo de debate de ideas y a su vez plagado de incertidumbres como dice Beatriz Arlo en una zona de banco de pruebas sea porque las revistas lo constituyen pero también porque la situación exiliar así planteaba el escenario entonces ese pensar a tientas pensar sin claridad sobre lo que iba a sobrevenir me parecía que era importante ponerlo en destaque y sobre lo cual reflexionar y bueno como dije mi tesis abre a una línea de investigaciones que bien puede seguir con las revistas de hecho mi proyecto postdoctoral va a poner en diálogo a controversia con comunicación y cultura dos revistas del exilio que involucran particularmente a lo que Mariano Zagroski llama los intelectuales de la comunicación entonces qué significa controversia en la pausa que hace comunicación y cultura porque en controversia Schmuckler toma el tema de derechos humanos y eso en comunicación y cultura no aparece la agenda va por otro lado entonces qué lugar está ocupando en su trayectoria intelectual y vital bueno hay toda una zona de trabajo interesante que también va a abonar no solamente a reponer la agenda de debates en la transición a la democracia sino en particular la conformación del campo de estudios en comunicación y la creación de la carrera de comunicación en nuestra facultad y bueno las huellas de estos Argenmex y el protagonismo que tienen en la transición a la democracia bueno intenté responder a muchas de las consultas que me hicieron y bueno de vuelta gracias a cada quien que leyó la tesis con compromiso y con ganas de venirse a dialogar y a aportarme que es algo muy potente en el trabajo que hacemos quienes investigamos en ciencias sociales gracias bueno muchas felicidades Juan Pablo por llegar a este momento y ahora sí tiene la oportunidad de la directora de decir unas palabras si desea para cerrar digamos esta primera etapa de defensa Claudia ¿nos escuchás? Sí no me estaba poniendo sonido en primer lugar les agradezco mucho los comentarios es una pena que no se pudiera después hacer con todo esto otra vuelta a escribir pero bueno son muy interesantes los comentarios y bueno a mí me interesó sobre todo porque este grupo de gente venía a reflexionar ya bastante tempranamente en términos de derrotas una cosa que también a mí me interesaba es pensar cómo se podían procesar las derrotas y me parecía que rápidamente este grupo de gente había logrado en México insertar académicamente y esa es una deriva posible de una tradición intelectual en la que el intelectual piensa que puede aportar algo con su trabajo y eso lo puede hacer desde la academia que es una trayectoria que un montón de intelectuales tuvieron en común pero quizás ellos son los que más la tuvieron en común en cuanto a académicos que pudieron insertarse en instituciones y que procesaron rápidamente una situación de derrota y como tal digamos en un cambio bastante veloz y respecto de una problemática que estando en México no se latinoamericanizó que fue verdaderamente muy argentina eso también me llamó bastante la atención ese sesgo tan argentino y tan tan de trabajar una consolación de problemas que por ahí poco tiempo antes no hubieran podido ser formuladas como que aparecían creando condiciones para hacer públicos debates muy tempranos de los cuales tenían una conciencia bastante aguda porque es como que se había roto de alguna manera el pacto de inhibición responsable la inhibición responsable es aquello con lo que se llamaba durante básicamente el periodo de la militancia más comunista de no denunciar cosas que pasaban en la Unión Soviética para no favorecer a la propaganda imperialista y entonces ese silencio era un acto muy importante por parte era una colaboración intelectual era un apoyo y esto también en un momento pasó con Cuba hubo un apoyo silencioso a cuestiones que podían ser denunciadas pero que se elegía no denunciar dado que la época era tan la época inmediatamente anterior que esta gente está procesando ahora tenía un ideario completamente contrario no estaba planteando tan velozmente la cuestión de los derechos humanos obviamente ahí la dictadura fue muy poderosa para hacer rápidamente recapacitar a estas personas que muy poquito tiempo antes estaban a favor de la lucha armada y tenían tomado el pulso de la violencia y cosa que bueno es una cosa que hoy por hoy este estudio y muchos otros tienen que volver a llevar a la pregunta y de hecho esto se ha formulado también por cómo vemos ahora cómo procesamos ahora la violencia de la dominación que parecía tan intolerable en el momento en el que el ideario revolucionario está en marcha ideario de que esta gente participó más allá de lo teórico participó desde la perspectiva militante sin mencionar la militancia específica que implica militar haciendo publicaciones sino en la militancia más pura y dura también me pareció que eso era muy interesante me pareció también la cuestión de México como lugar de exilio y con toda la tradición que México tiene muy claras entre las relaciones entre el poder y los intelectuales México tiene una peculiaridad en esas relaciones hay por ejemplo Carlos Quijano el fundador de marcha también se exilia en México de ahí saca cuadernos de marcha y bueno también es interesante pensar cómo trabaja esta gente de controversia y cómo trabaja Quijano que es uruguayo esto para pensar también a futuro otras problemáticas que también se vinculan con el exilio mexicano me pareció también que sí que yo veía que el trabajo estaba en diálogo con otras cosas con otras publicaciones me pareció que eso lo enriquecía que tenía abría el mundo de los posibles discursos que abría un gran número de posibles discursos mostraba una curiosa posibilidad de vivir en revista de teorías o cuestiones o posicionamientos ideológicos que eran definitivamente tan contrarios cada uno hubiera requerido una revista por ahí en el exilio eso no fue posible y por ahí por eso controversia logró si bien no concordar al menos intentar acercar posiciones que habían sido muy diferentes que quizás en la época de los 60 70 dada la convicción generalizada de la inminencia revolucionaria por ahí no se hacía tanta cuestión entre las diferencias de la izquierda sino que más bien eran más bien acumulativas que restrictivas digamos más allá de que uno podía discutir furiosamente si uno era maoísta o guevarista la idea de la revolución era que iba a suceder en ese sentido bueno es interesante que salga esta gente con reflexiones tan nacionales tan argentinas y que vuelvan nuevamente a lo que no se puede dejar de decir que es la cuestión del peronismo ya como populismo lo cual también es bastante interesante me pareció también muy interesante las relaciones que planteas con Pablo entre este grupo de gente y relaciones ya directas académicas con el eurocomunismo con todo lo que el 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 marxismo occidental tiene de teórico como lo menciona perriada de emisación o de teorización de la lucha política frente al anti intelectualismo de quien plantea que hay que ir a hacer la revolución y abandonar la lucha específica está este hiper intelectualismo no solo una idea de la facultad intelectual de ejercer una agencia política sino de la facultad intelectual de convertir todo y darle a todo sentido me parece que esta gente tiene un tiene participa de esa formación de esa y de sentido se hace cargo de sentimiento pero en el sentido de estructura sentimiento gran estructura estructura a nivel general a nivel epocal a nivel global a nivel mundial a un nivel donde la cuestión argentina no es más ni menos interesante que la uruguaya o que la chilena o que cualquiera otra la época que se está consumando que se está consumiendo en la medida de su aparición es una época global no es una época de estados digamos o sea hoy podríamos verlo de una manera extremadamente diferente porque no sabemos qué va a pasar con lo fuerte de la solidaridad que se organice hoy hoy que hay una pandemia y que alguien puede decir cerramos esta ciudad cerramos esta frontera pensar esos debates a la luz del presente también es bastante inquietante porque esta cosa de argentinizar rápidamente un debate estando en México en el exilio después de una época que fue tan latinoamericanista es bastante interesante también muestra abruptamente como de la cuestión latinoamericana se pasa a una cuestión nacional siendo que de estas personas tenían compromiso también con la revolución cubana con el participado o en pensar en participar de ella es muy interesante las distancias que se van interponiendo entre lo teórico y la militancia como praxis bien dura que fue también parte de su experiencia o de la de su familiares y me parece que está bastante llevado hacia el presente algunos de los núcleos de discusión que emergieron entonces yo creo que las líneas actuales que en la discusión de los derechos humanos como se reanudaban con la cuestión del no matarás y el recuerdo del eje GP en salta etcétera ¿no? que bueno que han tenido resurgimientos y que no parecen terminar de cicatrizarse nunca no sé qué más decir pero me parece que con esto digo algo no sé si se entiende bueno muchas gracias Claudia y muchas gracias a todos ahora tras las exposiciones se dará fin a esta primera parte de este acto público en el cual el tesista en este caso Juan Pablo le vamos a solicitar el que se retire de la videoconferencia vamos a quedar conectados en la plataforma los jurados jurades y directores quienes deliberarán sobre los méritos de la tesis y la presentación oral y luego elaborarán un dictamen final una vez llegado ese momento le vamos a pedir a Claudia la directora que se comunique con Juan Pablo otra vez para que él pueda ingresar con el mismo link a la videoconferencia y ahí se le va a leer el dictamen final y damos por concluida digamos el acto público bueno muchas gracias a todos y voy a avisar gracias vamos a esperar que se corte la transmisión bueno